En la capital, el gobernador acompañó al Intendente Correntino a la inauguración de obras de urbanización en la capital correntina e intercalado con la actividad de campaña, el gobernador Valdez acompañó a Eduardo Tassano, Intendente de esa ciudad, en la inauguración de obras de urbanización. En este caso, sobre el último tramo de campaña, indicó que están acompañando a Patricia Bullrich. Estamos acá acompañando al barrio Doctor Montaña, lo que es Cordón Cuneta, Enripiado, haciendo, bueno, un reconto de la intervención, tanto en la parte histórica del barrio, pero también acá en zona de vivienda. Buen día. Bueno, y compartiendo responsabilidades con la Municipalidad de Corrientes, ellos en la parte sur, nosotros, perdón, en la parte norte, nosotros en la parte sur, bueno, ya habíamos inaugurado todo lo que es la costanera en un trabajo combinado, nación, provincia y municipio. Fundamentalmente pusimos nosotros entre municipio y provincia el 60% de la obra. Y hoy, ya dándole forma, ¿no? Lo primero es encontrar un barrio que estaba muy abandonado, poder, como objetivo, poder darle nivel, dar toda la cuadrícula y darle forma de ciudad. Y después, bueno, entrar ya con otro plan de urbanización un poco más fuerte. También vamos a estar interviniendo hacia el barrio Esperanza, que vamos a estar entrando con esa avenida, que es crucial y que vamos a estar asfaltándola. Así que, exactamente, el acceso a la esperanza. Y bueno, después ya comenzar a trabajar en ese barrio. Pero es importante que nosotros estemos acá, vamos a permanecer durante estos próximos dos años que nos quedan de gestión, con trabajos que son importantes, y transformar absolutamente lo que es este barrio, que es un barrio que tiene años, y hacerlo cada vez mejor. Y así como en este, tenemos cerca de 28 frentes de obra que tiene la provincia de Corrientes, con vialidad urbana, más lo que tiene la municipalidad. Estamos haciendo un trabajo enorme, por supuesto que acompañando todo lo que tiene que ver con los recursos bien administrados que tenemos tanto de la municipalidad como de la provincia. A ver, usted lo decía, ¿no? Las expectativas, por supuesto, generadas para todo un plan de obras durante los próximos dos años. La pregunta es, ¿cuál va a ser el país, teniendo en cuenta las instancias electorales que vamos a tener en los próximos años? ¿Cómo ve justamente este último tramo y qué espera del debate del domingo? ¿Puede incidir esto o no? Mirá, la gente espera obra pública. Yo por ahí escucho a algunos que prometen que no van a ser obra pública, me parece que no es el camino. Nosotros necesitamos que la inversión, que el Estado sea eficiente, que inviertan obra pública, que sigamos con este plan. Por lo tanto, nosotros estamos apostando a los que piensan en esto. Concretamente, nosotros vamos a estar apoyando y estamos apoyando a Patricia Bullrich como candidata a Presidenta de la Nación porque convulgamos las mismas ideas. Por supuesto que tenemos que hacer un Estado nacional eficiente para que a las provincias vengan más recursos, para que a las municipalidades vengan más recursos y que tengamos más posibilidades.